Con más sabor, el combo de las Américas, junto a Marcelo Beroya A la vida de mi vida muerta la quisiera ver A la vida de mi vida muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Báilalo, 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 bózalo, bózalo, bózalo Báilalo, báilalo, bózalo, bózalo, bózalo Música En el cerro de Cayambe si no llueve está levando En el cerro de Cayambe si no llueve está levando Así estará mi amorcito si no llora suspirando Así estará mi amorcito si no llora suspirando Báilalo, 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 bózalo, bózalo Báilalo, 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 bózalo, bózalo, bózalo Darío Taco, seguimos con más éxitos Aquí con tu amigo Marcelo Beroya Mañana me voy a baños a bañar mi corazón Mañana me voy a baños a bañar mi corazón Para vivir solterito sin ninguna obligación Para vivir solterito sin ninguna obligación Báilalo, 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 bózalo, bózalo, bózalo Báilalo, 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 bózalo, bózalo, bózalo Báinalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo Báinalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo Música Música